La luz llegó a mis ojos La luz llegó a mis ojos La luz llegó a mis ojos Y nunca imaginé que dentro de su amor No, no, ni dentro de sus planes me encontrará yo Y fueron muchas veces que la timidez me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué y entendé Que para esto he llegado, para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me olvidé Que para esto he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esto he llegado, para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me olvidé Que para esto he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus manos para hoy me encontré Que para esto he llegado, aunque me ha costado creer Cuántos le dan gracias a Dios por el amor de Dios Porque Dios está más cerca de lo que tú y yo pensamos Desde el principio Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba al ser Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, que lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Que lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidadas Y te escuchabas y te oí Y como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraís hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y lo entendí Que supe que buscabas Y lo entendí Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huí Que lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Supe que me amabas Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Al que huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí 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 y las cosas que viví y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti de encontrarte a ti y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera y sentar volaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti ni la gracia que me diste cuando a ti volví más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti si te tengo a ti y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera se enalbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor en tu bendito amor y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se la volaba como el sol diciendo venga afuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor A ver si se acuerdan Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irme No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en algún momento te perdón Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo es un grito y el sacerdad Llevé todas tus patas sobre mi costado Para darte la vida tan alto como el regalo Y el sol de entreguidas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me pidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se llama tu mente y dices que me amas ¿Por qué no me pidas? 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 La resta me La resta me La resta me La resta me Dale fuerte ese aplauso La resta me 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 A pesar que te miro a diario y escucho tu voz te veo compartiendo entre tus amigos de querer contigo no me entero ahí Por mi lado y me vuelvo a nada, no lo imagino que pudiera ser Pero no es porque te lo vio, porque no lo dices nada Porque hay gente rompió el corazón y piensas que lo mismo vale, no lo he hecho así Todavía queda gente sin falta entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo ser así Si me dices que es mí, verás que cuidaré como tesoro lo nuestro Así que no tengas miedo Así que no tengas miedo Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Agua empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Espérame Luz de mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño 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 de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré Yo no quiero Dueño 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 Esas noches vamos a esperar Tú serás mi primera visita Allí estaré Espérame Luce mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero Espérame Doña de mi amor Espérame Tú serás mi primera visita Allí estaré Espérame Espérame Luce mi corazón Por la mañana Amado mío Espérame Estrella de la mañana Espérame Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte, solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa. Hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Lleve todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me miras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción que rebose tu copa. Que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño, hambre y tu y descanso. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Y yo te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, que te vas al mundo, no importa que suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, a mí. 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 Regresa a mí. Regresa a mí, a mí. ¡Buenas noches! ¡Cómo no se pongan de pie! ¿Están listos? ¡Muy bien! ¡Ven aquí conmigo! Contigo quiero caminar Contigo quiero caminar iram tus manos en cantar nos separa en un encanto de tu voz En cada paso, en cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección, que tus palabras sean mi mapa cuando vengo. Ay, quiero vivir siempre y de cerca, ay, ay, y respirar tu pureza. De asegurar mi corazón, y como ser que tu hijo soy, y de alejarme en tu presencia, y no sentir jamás ausencia. Estar confiando en tu amor, y no vivir más en tu amor, dejando lo que me impedía, estar contigo cada día. A ver aquí arriba. Contigo quiero caminar, y junto a ti siempre habitar, que me gustarán el calor de tu regreso. Ay, quiero vivir siempre y de cerca, ay, ay, y respirar tu pureza. Y asegurar mi corazón, y como ser que tu hijo soy, y de alejarme en tu presencia, y no sentir jamás ausencia. Estar confiando en tu amor, y no vivir más en tu amor, dejando lo que me impedía, estar contigo cada día. Contigo quiero caminar, y de alejarme en tu presencia, y de alejarme en tu presencia, y de alejarme en tu presencia. A ver aquí arriba. A ver aquí arriba. Me ha estado mi vida, y de alejarme en tu presencia, y de alejarme en tu presencia, y de alejarme en tu presencia. Su favor me cumplirá Siempre, siempre estarás De la mano siempre me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo Te has dado mi vida sentido Me das mi tesoro, mi luz muerta contigo Te has dado mi vida sentido Y volver a caminar Yo me daré de manera Te quiero corresponder Vivir para ti Vivir para ti Siempre, siempre estarás De la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás Tu favor me cumplirá Siempre, siempre estarás De la mano siempre me llevarás No me dejarás No me dejarás Enmigo tú estarás Si estás conmigo Yo no voy a dormir de nada Enmigo tú tu estando amor Conmigo tú estarás 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 Mi corazón está completo contigo Les daba mi vida sentido Así es que espera con paciencia Porque Él va a llegar y va a cumplir Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, la espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados De seguir Hayan quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándote que nadie es olvidado Mi fe Mi fe Queja el mar Solo un poco Para verte llegar No puedo Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma es esperar No tenía fe Dígalo Más ahora Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy aliente De tu mano No hay tormenta Que me espalde Ya no hay más dudas Se fue el tremor Tengo paz Aquí estás Porque eres fiel Porque eres fiel Eres fiel Eres fiel No hay nadie como tu Señor Tú eres fiel Tú eres fiel Sí Señor Sí Señor Exaltamos tu fidelidad En esta noche Y descansamos en ti Oh Dios Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear A un lado Como las hermosas En las que confío Y te dejo ganar Me ha vencido tú Y tú en corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte Y decirte Te doy el control Ven Hasta la cruz Si quieres Si quieres Suel Residirme Vengo a caer A tus pies Y te doy el control 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 Me di cuenta Que te doy el control Si ganó esta lucha Contra la verdad Hasta aquí Hasta aquí Me alcanzó Mi oxidada razón He borrado La raja Que me separa De tu bendición Nunca Hasta la cruz A rendirme Si quieres Suel Residirme Vengo A caer A tus pies Y decirte Por siempre Estudirme Señor Hoy me entrego Las lindas Ven Hasta la cruz A rendirme Si quieres Suel Residirme Vengo A caer A tus pies Y así Vengo Siempre Estudirme Señor Hoy Tengo Así De mi corazón De mi corazón De mi corazón Y yo no sé Si tú te habías puesto a pensar En algún momento de tu vida Tengo Me conmueve Tu temura y perdón Me persigues con pasión Y si sientes Tú y yo soy Tú conoces Como Lo que hay en mi corazón No te causa Concusión Me haces Conmueve 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 Cuidas Conmueve Cuidas Conmueve 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 S comece Conmueve Conmueve Accesления Conmueve 王 Contreras Y Día Conmueve Y H익 Am Chi V Tú me cerca estás, tú me cerca estás Más de lo que pienso, me cerca estás Cuídalos de mí, cuídalos de mí No sé que te amas, te señales a tu amor Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré en tu corazón, confiado está en ti Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en tu corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Y esperaré en tu corazón Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Diciendo creeré, 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 por México, por Puerto Rico, por Dominicana y por Cristo. Díganlo fuerte con nosotros. Diciendo creeré, 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 creeré. Quiere, 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 oh, quiere, quiere, oh, oh, cuando sientas desmayar Y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está, la mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer, y la montaña se encuentra frente Y la sucesión la cruzarás si no puedes creer Quiere, quiere, oh, creer, oh, creer, oh, creer, oh, creer, oh, creer Cuando parezca como si no puedes pelear Y se rea como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas, porque el libro es contigo La esperanza te hará, mirará más allá Y la fe te da la fuerza, de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar, y el pasado te olvidará Y se elevado, pero no hay un paso para ti Yo creo Yo creo Fuerte Y las palabras de verdad Y tratando a amar El fuego que ha venido Es de la solidad Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantarme Y creer Yo creo 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 Y el viento soplará Y el viento soplará Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Ponte de pie y cántalo conmigo En la tempestad, en medio de la oscuridad Tú eres fiel Oyes mi oración, mas la respuesta es tuya Dios Tú eres fiel Llanto en la noche vendrá Mas gozo en la mañana habrá Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Bien fácil, dígalo Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Lechas lanzarán Más me amparo en tu verdad Tú eres fiel, Señor Calmas mi corazón Y confiado estaré, Señor Sé que tú eres fiel Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Díselo Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambiarás No Tú respaldes, tú respaldes Tú respaldes, tú respaldes Con tu luz incomparable Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios Nunca me abandonarás Tú respaldes, tú respaldes Con tu luz incomparable Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios Nunca me abandonarás Puedo contar contigo Alza tus manos al cielo y dízalo con fuerza Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Vamos a cantar esta hermosa canción Por favor, si pueden suspender el humo Se lo agradezco muchísimo Vamos a cantar Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a dudar Tan solo algo de fe Si puedes creer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se haga ser Declarate en victoria No hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer ¿Dónde está la gente de Pachuca que le cree a Dios? Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejado que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar ¿Cómo es que dice? Levántate Levántate con fe En Dios es algo para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Y aunque no puedas ver No des lugar a dudar Tan solo algo de fe Si puedes creer No me importa el milagro Dios tiene poder Conforme a su voluntad Se haga ser Declarate en victoria No hay de qué temer Si puedes creer Cierra tus ojos ahora Y yo quiero darte la oportunidad De poner ante Dios una vez más Alguna petición Alguna petición que tengas por mucho tiempo Y que ya piensas que Dios se olvidó de eso Pero no Él está pendiente De tu clamor De tu petición Yo no sé cual sea A lo mejor Estás orando por tu familia Porque muchos están perdidos en el mundo O específicamente Por unos miembros de tu familia Como son los adolescentes Que a veces Son bien difíciles Y los estás viendo caminar por un camino Que no es de provecho para ellos O a lo mejor estás clamando Por la restauración de tu hogar No sé No sé Alguien aquí Que esté clamando por El crecimiento de su iglesia O la restauración de su iglesia Algún pastor No sé cuál sea la petición que tengas Pero yo quiero decirte Que en esta noche Dios escucha tu oración Si lo haces con fe Si echas afuera la duda Él tiene todo Todo el poder Para obrar Yo quiero contarte Que yo soy testigo De que Dios a mí me ha sanado Dios me ha respondido Peticiones Que yo he puesto Bien difíciles a Dios A veces hago eso Pero cuando lo hago con fe Y creyéndole Yo lo puedo ver Al próximo día O el mismo día He podido ver La respuesta de mi petición También he sido testigo De que Dios puede sanar Personas de cáncer Personas de sida Dios puede levantar gente De sillas de rueda Yo he visto eso En muchos de mis eventos Y en particular Esta canción Dios la ha utilizado Para levantar la fe De mucha gente Y siempre que la canto Después Yo puedo escuchar Los testimonios De lo que Dios Ha hecho Y yo he recibido Muchos testimonios De personas que han sido sanadas Que los médicos Les habían dicho Oye ya no te queda Mucho tiempo de vida Pero han creído En que Dios es el médico De los médicos Y en esta noche No importa Si no es enfermo Que estás Dios quiere hacer Un milagro en tu vida En el área que sea Financiera Pero si estás enfermo Yo quiero que te pongas La mano En el lugar donde Estás afectado Y yo declaro En el nombre de Jesús Sanidad para tu vida Yo declaro un cuerpo nuevo En el nombre de Jesús Yo declaro sanidad Que el río de Dios Corra sobre tu cuerpo En esta noche Y en el nombre de Jesús Yo reprendo la duda El temor Y le doy paso Al milagro de Dios En esta noche Sigue con tus ojos cerrados Ahí donde estás Aleluya Gracias Señor ¿Acaso has olvidado Que Dios contigo está? Que sólo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios es algo Poder Para hoy Vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo Tan solo Si puedes creer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declárate en victoria No, no, no No hay de que temer Si puedes creer Verás la respuesta Si puedes creer Recibirás el milagro en esta noche Si puedes creer Dios te sorprenderá en este lugar Solo tienes que creer Daddy Finger, Daddy Finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Mommy Finger, Mommy Finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Brother Finger, Brother Finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Sister Finger, Sister Finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Baby Finger, Baby Finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Here I am, here I am How do you do? What are you doing? You bet You are Babyanı Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No quiero ni empezar, sin estar en tu presencia, sin saber que se alcanza. Espérame que necesito tu mirada sobre mí. Llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Esas cosas que no vas, espérame que necesito tu mirada sobre mí. No serás mi primer besito, ahí estaré. Espérame, luz en mi corazón, espérame. Estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, doña de mi amor, espérame. Serás mi primer besito, ahí estaré. Espérame, espérame. Estrella de la mañana, te quiero ver. Amado mío, espérame. Espérame, 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 espérame. ¿Cuántos le dan gracias a Dios Por el amor de Dios Porque Dios está más cerca De lo que tú y yo pensamos Desde el principio Cuando te necesité Desde el momento Cuando la mirada sé Desde ese día Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí Se fue a poner Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Y como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Que lo entendí Que lo entendí Que supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Al que huí Al que huí Que lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Al que huí Y yo lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí 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 Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y entendí Que para esto he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me di Que para esto he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus lados para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor No, no Ni dentro de sus planes me encontrará Y fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Fueron muchos días de tanto dudar Entre sus planos para hoy Me encontré Me encontré Que para esto he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me perdí Yo me perdí Que para esto he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planos para hoy Entre sus planos para hoy Me encontré Para que el mundo felicidad También me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Como en un país extraño Vengo de ir sin ti No entendí el idioma Ni las cosas que viví Y corré a buscar Sin ver tu rostro Entre la gente Y aún sin conocerte Convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se cargolaba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz Y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida Cuando vivo en ti Ni la gracia que me diste Cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti Yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena Tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enamoraba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz Y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enamoraba como el sol Diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor A ver si se acuerdan Mi pueblo escúchame lo que voy a decir Solo será un minuto si tienes que irme No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en el momento te voy Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo es unido y ensacretado Llevé todas sus patas sobre mi costado Para darte la vida eterna como el verano Y el surga entreguidas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se llama tu mente Y dices que me amas La hipocresía se llama tu mente Usarte que muestres mi gloria Llénate de opción que rebose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando comenzabas en mis brazos Llorabas como un niño Yo andré con descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un rato Te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechaos tus maletas Te vas a punto No importa que es usted No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Te vas a dar la vida 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 No, 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 no. Dale fuerte ese aplauso. 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 Orio Chaco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!